Buenos días. Buen día. Buenos días, pues lamentable, entiendo los momentos que están pasando, alcalde, pero ¿cuál es su testimonio al respecto de esto? ¿Qué nos dice como alcalde de Bavispe? La Mora es comunidad de Bavispe. Es una comunidad, desgraciadamente ocurrieron estos hechos con familia de la colonia Morita. Y pues muy lamentablemente no se vieron estos hechos y todavía anoche andaban buscando una familia que estaba pendiente ahí de encontrar. Y sí las encontraron una niña ya que salió con un rumbo distinto por ahí. Pero afortunadamente ya salieron dos lesionados, ¿no? Por arma de fuego salieron ya, ya salieron a la protección médica fuera de aquí del municipio. ¿Cuántas personas usted tiene confirmadas fallecidas? Se habla de nueve, ¿sí? Sí, aproximadamente. Nueve, de los cuales tres son adultas y seis niños. Sí. ¿Se habla que hay personas secuestradas también? No. ¿No? No. ¿No están personas más secuestradas? No, ya no hay. O sea, ya encontraron a todas las familias. Eran unas familias que iban a la Chihuahua, para el varón. Y los interceptaron en el tramo de aquí, de Sonora, a Chihuahua. Y incendiaron una camioneta con una mujer y cuatro niños ahí. Y la otra la encontraron más pegada a la línea de Chihuahua. Pero anoche, anoche mismo ya los trajeron aquí a darle atención médica a los que quedaron con vida. Pero afortunadamente, ¿no? Algunos niños ahí. Alcalde, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué información tiene usted? ¿Ya había ocurrido antes esta situación? No, no había ocurrido aquí en el municipio. Era un municipio muy tranquilo, ¿no? Se miraba que no podía pasar esto, ¿verdad? Y desgraciadamente, no sé por qué sucedió. Realmente nosotros nos dimos cuenta como a las 11 de la mañana, más o menos aproximadamente, de una que había balacera, pero no sabíamos realmente qué era lo que estaba sucediendo. Y se formó un caos entre las familias de aquí. Van por sus hijos a las escuelas, los guardan en su casa. Y hasta la fecha, ahorita, se encuentran en las calles completamente solas. Por el día de ayer y por la noche, nada, ahorita de la mañana está igual, ¿no? Protegiendo de la sinceridad de una de las familias. ¿Quién está detrás del ataque? ¿Qué información tiene, alcalde? ¿Quiénes hicieron este horror? ¿Quiénes cometieron este horror? Supuestamente son personas que vienen de Chihuahua, que están de Chihuahua. Entraron gente de Chihuahua para acá. ¿De Chihuahua? De la Sonora, sí. ¿No son de Sonora? No. Hay gente de Chihuahua que entró para este rumbo. ¿Los responsables son de Chihuahua, los delincuentes, los asesinos? Sí, sí. ¿Por qué motivos y quiénes? No, no, porque ignoro los motivos. Por lo cual hicieron esto, porque desgraciadamente no debía haber pasado, ¿no? Con familias trabajadoras de aquí, en la morita, que iban con otras familias que tienen por allá ellos y iban, yo creo, de paseo para allá y desgraciadamente se encontraron con estas personas. Yo creo que las agredieron. ¿Son familias, dice, trabajadoras, el perfil de ellos, de la mora, que tiene más de 60 años? ¿Cuántas familias, 60 años tiene esa comunidad? Son algunas familias, no creo, ya está grande la morita. Son gente que da mucho empleo aquí a la comunidad, al municipio. La mayoría de las comisarías de aquí trabajan con ellas. Muy trabajadores ellos, ¿no? Y desgraciadamente lo que suceda es una pérdida bastante dolorosa para esta familia y para el municipio también, ¿no? Es gente muy tranquila, dice. ¿En la mora están radicados también la familia LeBarón? Sí, hay LeBarón, El Lanzo, algunas familias ahí por ahí. ¿Familias tranquilas, que no se meten con nadie? Sí, bueno, no, no se meten con nadie. Muy respetables, ya que aquí en el municipio no se meten absolutamente con nadie en ellas. ¿Que nunca habían tenido problemas, me imagino, o nunca habían estado bajo esto? No, no, nunca se había mirado a este problema ahí en la mora. Ni en el municipio, pues principalmente no se había mirado. ¿Algún signo de alerta antes? ¿Alguna señal de preocupación? No sé, de... Que yo sepa aquí, pues no, ahorita no, ¿no? Que usted haya visto algún reporte de la policía de comandos rodeando la ciudad, algo no se había visto antes esto, es decir, para tener alguna idea de lo que podía haber ocurrido. El ejército mexicano se da su vuelta, ¿no? Para acá muy seguido. Cada tres, cuatro días se va. Un viaje de rutina, ¿no? Porque aquí nos informan cuando... Cuando van a venir, a ver si lo recibimos ahí, ¿no? Claro, todo el tiempo estamos dispuestos para recibir las fuerzas armadas en el municipio. Si bien, ahorita, sin embargo, ayer llegaron del ejército, de la MIS y de la Guardia Nacional. Hay alguna gente por aquí. Y ahorita se mira tranquilo, ¿verdad? Tenemos la presencia de las autoridades aquí. Y está tranquilo, se mira tranquilo ahorita. Sí. Ahorita está bajo vigilancia, me imagino, todo el pueblo. Sí, no, sí, todo... Todo el pueblo está... Hay mucha vigilancia ahorita. Bien. ¿La comunidad de La Mora sigue habitada o los habitantes se fueron, se desplazaron, o siguen ahí? No, no, no. Sí, ahí están las familias. ¿Dónde sucedieron exactamente los hechos? ¿Ahí en la comunidad, en la comunidad? No, no, no. Iban para Chihuahua ellos. Ok. Todo fue confirmado, como nos narraron, en Camino Chihuahua. No, no fue, ningún ataque fue a la comunidad. No, no, no. Fue, 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 era en el camino que va a Chihuahua. Camino en Terracería que va a Chihuahua. La verdad, muy lamentable. Ah, sí, de los hechos que ocurrieron ahí ayer. No nos pueden creer la mayoría de los habitantes de aquí. Está tranquilo que se miraban las comunidades y hoy una manchita más que alta, ¿verdad? Estaban, pues, muy mal para nuestro ver, ¿no? Y estas personas, pues, no se meten con nadie, ¿no? Y desgraciadamente fueron ellos, ¿no? Y principalmente los niños, pues, ¿qué culpa tienen ellos? Lo eran, eran los camiones de aquí y puras mujeres, puras mujeres iban en los camiones con los niños. Y desgraciadamente a todo esto. ¿Cómo, disculpe, alcalde, cómo sabe usted que son gente de Chihuahua? ¿Quién le confirmó esa información? ¿Cómo tiene confirmado? Pues, la autoridad, cuando ya, cuando regresan, dice que vienen gente de Chihuahua para acá. ¿Quién le confirmó, perdón? No entiendo. ¿Qué autoridad fue? Bueno, pues, todos aquí, ¿no? Bueno, los comandantes, la policía, el ejército, todo están pendientes, ¿verdad? Porque vienen de, 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 esa gente no es de por aquí. La gente que viene cruzando de Chihuahua para acá. ¿Ya habló con Alfonso Brazo? No. No, 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 no ha hablado usted con él, ni, ni, no lo ha buscado, ni usted, ni él, usted. No. ¿Y autoridades de Sonora, con la gobernadora? El secretario, sí, el del C5. Con el secretario de Seguridad, eh, David Anaya. Sí. ¿Ya habló con usted? ¿Qué le dijo? No, pues, nos brindó todo el apoyo, la, necesario para, y nos mandó la, eh, las autoridades correspondientes para que saliéramos adelante, quien. Y ahorita, estuvieron siempre pendientes de, de los sucesos, cómo estaban pasando, estuvimos informando ahí, ahí, de lo que estaba pidiendo para dar. Y ahorita, hay presencia, me imagino, ¿verdad? Insisto, policía, por supuesto. No, no, sí hay mucha ayuda. Ahí está el ejército, la, mí, de, de todo. La cordona de antemano, anoche, cordonaron la zona hasta allá, rumbo, por el camino a, a Chihuahua. pues la verdad muy lamentable la situación alcalde, no sé si quiere agregar algo más que no le haya preguntado me dice usted que el año que tiene de gobierno o en la historia de Bavispe no se había presentado esto no, yo no recuerdo tampoco, yo no recuerdo un ataque así por esas inmediaciones muchas gracias por su atención algo más ¿cuántos policías tiene Bavispe alcalde? tiene un comandante, un policía otro San Miguelito y el comisario son dos policías, el comandante y el comisario a ver una ¿es en total por toda la comunidad? sí ¿un comandante, dos policías? dos policías y el comisario ¿un comandante? ¿cuatro? sí cuatro ¿cuántos habitantes tiene Bavispe? alrededor de unos 900 800 ¿900? es temporal muchas veces se van a vivir a agua prieta y una temporada y se regresan y así aquí andan ¿quién se regresan? las las personas salen a enviar a veces para otros lugares quizá en una temporada y luego se regresan y así así se pasa la actividad se refiere a la actividad que se desempeña actividades que realizan pues lamentable alcalde entonces esta situación la verdad ahorita pues bajo sedio la comunidad de Bavispe no sé si ha llegado ya prensa mucha prensa internacional por acá nos ha contactado y quieren hacer presencia pero ahorita la situación yo creo está está delicada alcalde la situación estamos esperando aquí ahorita a ver qué qué dicen las autoridades muy bien que nos acompañen por acá bien pues gracias 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 a ustedes por la atención que está igualmente alcalde Cornelio Ovega y escuchó usted su testimonio de lo que está ocurriendo por allá le reitero suscribas al canal de YouTube para que usted nos pueda ver desde las 6 y media de la mañana hora hermosillo tiene iPhone baje la aplicación para la Apple Store para su iPhone tiene Android en Google Play y usted se puede desplazar en su carro a donde quiera que vaya a través de Bluetooth se conecta y puede seguir la transmisión para que usted no la pierda a ver voy con más información un breve corte y sigo con el análisis de esta situación el ataque a la comunidad de LeBarón entre Sonora y Chihuahua volvemos y Chihuahua